Vivo en un barrio, urbano ciento por ciento, con edificios, con tono gris de cemento. Y dice nuestro alcalde que va soplando nuevos vientos. Y dice nuestro alcalde que va soplando nuevos vientos. Todos los días aumenta el precio de alcohol. Hay poca pastela, por eso casi no salgo. Los próceres discuten si son podercos o son galgos. Trabajo duro en el taller de un garaje. Voy en el metro, en medio del paisanaje. Mi jefe paga poco, me dice que es mi aprendizaje. Ese jamón, ese jamón. Tengo una novia que me dejó el otro día. Ni despedirse, un caso de chulería. Me han dicho que se entiende con el de la perfumería. Voy al gimnasio, veremos lo que es tortura. La para de luz se marca aquí en mi cintura. Un día me levanto y barro toda esta basura. Un día me levanto y barro toda esta basura. Un día me levanto y barro toda esta basura. Buenas noches. Buenas noches amigos. Una maravilla. Un placer estar aquí en Melilla por segunda vez. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.